Estamos reunidos esta tarde para presentar este libro hermoso que se llama Los Potenciales y que es de Patricio, para quien les pido un aplauso moderado. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Bien? Bien. ¿El viaje? Re bien. ¿Llegaste bien? Sí, pero pese a que después saliste muy temprano o no... Sí, más o menos pese a la estancia universitaria, como del norte al sur. ¿De dónde vamos? Bueno, a mí siempre me gusta preguntar por los orígenes de la cosa, así que más allá de lo mucho que me gustó el libro, que es la primera vez que lo tengo en las manos, pero la historieta está toda online, así que lo leí de ahí, quería saber y que nos cuentes a todos con el público se renueva. ¿Cómo fue que nació la posibilidad de hacer los potenciales? ¿Cómo llegaste a Totem Comics? A Totem llegué por Lubecchio, que él hace sereno, y él le estaba subiendo la historieta ahí, y todo el tiempo que yo había los posteos que hacían, y yo empecé a dibujar los personajes por mi lado, y luego en un momento me dijo, vas a contar algo, cómo se llaman, y yo le dije, no tengo idea cómo se llaman, los estoy dibujando porque quiero dibujar este tipo de personajes, y me dijo, ¿por qué no te sentás a hacer una historieta? Y a mí me daba un poco de miedo hacer una historieta, porque lo venía postergando años, y un día Luciano me mandó una nota de Fer Calvi, que hablaba justamente de eso, de si quieren hacer historieta, hagan historieta, y dejen de decir que quieren hacer historieta. Y fue como, tiene razón. Entonces, nada, presenté como una idea de lo que quería hacer con los potenciales, y al principio como la respuesta de Totem fue, que cuente bien qué quiere contar con los potenciales, porque, como que, tenían dudas sobre la cuestión narrativa mía, porque yo soy ilustrador, y nunca había hecho secuencia narrativa historieta. De hecho, unas cositas muy chiquitas. Y bueno, presenté como una especie de presentación completa, el guión completo de todo ese libro, y... Ah, o sea que está escrito desde hace... Ah, sí, hace dos años que está escrito ese libro, más o menos. O sea, la historia general, capaz uno ve el pdf original, si quieren ver, se los paso como datos curiosos para que lo vean. Bueno. Modifiqué algunas cosas, pero la estructura del libro estuvo pensada hace más de dos años. De cómo iba a empezar y cómo iba a terminar. Y nada, lo presenté, y finalmente el... Tenía que ser un anime, en Totem. Bueno, se coparon y finalmente Fiorella y yo entramos a Totem al mismo tiempo. Fiorella hace, ¿cómo le hace? Eh, Mayette. Mayette. Mayette era, ¿no? Sí, Mayette. Que es muy linda esa historia. Sí, sí. Sí. Eh... Yo, acá, yo tengo una pregunta que da hace rato que quiero, que en algún momento charlábamos sobre esto, el año pasado. En la feria del libro acá. Sí. Sí. Y vos me comentaste que medio que te habían cascoteado de algún lado por el estilo, por la manera de dibujar tipo sin línea, qué sé yo. Así que yo quiero apelear a tu cualidad de docente para que nos expliquen lo más técnicamente posible por qué tomás las decisiones estéticas y de diseño que tomás. Hasta donde se pueda, digamos. Pero me interesa saber por qué te lanzaste a hacer, digamos, una historieta con esta decisión de no usar línea y qué sé yo, siendo que es bastante anómalo en el mercado. Ahora justo estoy en una época en la cual volví a la línea, pero no va a pasar en potenciales nunca eso. Es un poco una decisión. En realidad tiene que ver con, en un momento yo venía laburando con línea históricamente y sentía que le estaba faltando algo más que me representara desde mi gusto personal y las cosas que a mí me gustan, generalmente no tienen tanta presencia de línea. Desde las referencias de animación, la línea es mucho más sutil y también me pasa en lo que tiene que ver con lo artístico, desde, no sé, pintura antigua o cuestiones más tipo, no sé, arquitectura y todo eso. Me gustan más los planos que las líneas a mí. Me gusta más lo geométrico que lo orgánico. Entonces quería que se diera lo más estilizado, sintético y dinámico posible lo que hacía. Y la línea yo siento que te, me gusta el desafío de que dos colores se superpongan y haya como un choque ahí. Claro, porque al no tener línea la cuesta es a contrastar. Sí. Yo me acuerdo que una vez, este, ¿cómo se llama este autor reconocido? El del skate. San Valiente. San Valiente. Que me olvidé porque me olvidé de Juan, Juan. Un día estábamos hablando y yo le había hecho una reseña de un libro de él que me encanta. Y no sé, él le dijo, no, me encantan cómo cambiar los lenguajes. Y me dice, es increíble. Y me dice, ¿sás que es increíble poder trabajar sin líneas como haces vos y que los colores puedan funcionar? Y yo me quedé como, ah, bueno, gracias. Porque para mí fue como el tipo que me diga eso él fue como re virtuoso. Y era como guau. Y sí, para mí tiene como un mal agregado eso. Me gusta, me divierte. Es difícil después para imprimir. Claro. El tema que recién estábamos riéndonos de eso es muy complicado para imprimir. Bueno, ya que estamos, ¿cómo fue llegar, qué tan ardua fue la lucha de pasar de las páginas pensadas para una pantalla retrolumínica a la página en papel? Sí. Sí. Tivi. Tivi, ¿estás sintiendo lo que te pasó? Fue complicado porque tuve que rehacer el color en el cantante de todo el libro. Ah, tranquilo. Sí, o sea, no podía convertirlo automáticamente nada más porque los colores se aplastan y cuando vos pasás de RGB a CMK automáticamente, el tono que toma el color es un tono espantoso muchas veces y tenés que volver a levantar los colores para que cobre nuestra luminosidad. Sí. Y entonces tuve que rehacer el color en casi todo el libro. O sea, ¿qué hubo que elaborar? Sí, tuve que corregir. Los negros los tuve que corregir todos porque si no se te queda el negro ratonado, que es el que queda del negro luz cuando lo pasás al negro de tinta. ¿Y qué negro usás? Yo uso 125, 25, 25. Ah, sí. Que es la base como más segura para que no se te... Si haces 100, 100, 100 explota. Explota, sí. Y en textos no. En textos no. En textos obviamente uso 100 puro sin... 100 de registro básicamente. Claro. No uso nada que tenga otro tipo. El 100 gris. Sí, sí, sí. De hecho hay un texto de una página que me equivoqué y le puse CMK completo y está... Tiene problemas de registro. Claro. Es por la superficie de contacto. Tiene que ser más amplia. Tan chiquita. Tiene que ser más amplia. Tiene que ser más amplia. No entendí nada igual. No entendí nada igual. Es normal. Es muy impresionante. Está bien igual. Sí, yo... Soy cineográfico. Tengo que saber esas cosas. Está claro. Yo igual entiendo que también yo hice la pregunta, ¿no? Bueno. Te sinto el guapo. Vuelvamos al origen de esto. Dato nuevo que arrancaste por los personajes. ¿Cómo los empezaste a armar? O sea, yo me alcanzo a dar cuenta de cuando los veo a todos juntos. Digamos que los X-Men informan un poco lo que hiciste. Sí, un poquito. Por cómo se termina componiendo el grupo. ¿Viste? Cómo termina manejándose. También me dio la impresión como que hay algo de mixto griego. Sí, bueno. Esa cosa del grupo organizado en torno, como una especie de gran familia. Iban a ser un pantheon originalmente. Y Luciano le había puesto medio un chiste. Diosos. Y nosotros en los chats se llamaban los Diosos. Y después le dije, no, es espantoso. Pero no va a quedar. Pero no sé si fue idea mía o de Luciano. Pero en unos chats nuestros, originalmente los potenciales eran los Diosos. Y literalmente iban a ser un panteón que iba a estar como viviendo por encima de la ciudad. Claro. Literalmente iban a ser Dioses ellos. Y después los humanicé un poco más. Pero sí, ese era el registro originario de los personajes cuando los empecé. Medio metenórdicos, medio una mezcla rara había. Sí, sí, sí. En el principio empezaron siendo medio Thor. Y después los empecé como a diversificar un poco más. Sí. Ya después en un momento aparece uno que aparece He-Man. Ya. Ese es un chiste directamente directo a He-Man. Sí, sí. Y también pensando en eso, digamos, en la construcción de los personajes. Es bastante difícil dejar pasar que hay una línea que corre hacia la disidencia, ¿no? Que, bueno, el año pasado cuando estuvimos en la Feria del Libro acá, vos ya habías hablado de, bueno, ya habías hecho explícite, digamos, tu necesidad de una cierta militancia disidente en tu hacer historial. Sí. Ahí también, ¿cómo fue apareciendo? ¿Fue apareciendo por, tipo, decisiones estéticas sobre los diseños de los personajes? ¿O te iban apareciendo el diseño y también el trasfondo, eso? En realidad lo que quería era que cada, es tratar de representar distintas corporalidades, o sea, distintas, no sé, los personajes no les sacabas automáticamente. Primero que no viven en nuestro mundo, con lo cual, tratar de linkear de alguna manera a cierto contexto racial, étnico, no tiene nada que ver. O sea, eso es una cosa que se desprende de lo que uno quiera ver ahí. Sí. Sí quería que fueran diversos de alguna manera, pero la diversidad de los primeros personajes yo la veía en principio y después no la vi. Por eso me incorporé un montón de personajes a la mitad de la historia que eran mucho más diversos que los originales. Yo me creía que estaba haciendo personajes diversos y en realidad eran re hegemónicos. Bueno, incluso hasta hay un momento en el que narrativamente aparece eso, está re bueno. Sí, sí, que lo plantean ellos mismos, que es un poco lo que me pasó a mí haciéndolos. Claro. Yo pensaba que estaba haciendo personajes más diversos, rompiendo con los cánones de la belleza de los superhéroes y en un momento me di cuenta que estaba haciendo un grupo de barbudos que estaban fuertes y fallé. Entonces es como que ahí mismo recalculé y rompí de nuevo el diseño de los personajes de nuevo para hacia otro lado. Eso pasa en el momento de la historia. Tengo una pregunta al respecto a eso, pero más para después. Con respecto a la… ahora me interesa hablar de Brutópolis. Sí, ¿no? O sea, vos primero armaste los personajes y después se te ocurrió el tema de la ciudad, eso fue cuando decidiste humanizar a los personajes… Sí, o sea, el primer personaje fue Anshu y no existía ni siquiera… Anshu no fue ni pensada para esta historia, era para otra cosa que yo estaba haciendo antes y la mudé a este universo. En realidad, Brutópolis era el espacio que yo creé después de que empecé a pensar la historia. Pero él iba a ser eso, porque las referencias mías apuntaban a una ciudad retrofuturista, utópica, era inminente que pasara eso. No me imaginaba en otro lado que pasara la ciudad de la historia, que no fuera ahí. Claro. Me parece muy interesante ese esquema de ascenso, una especie de ascenso social que hay, ¿no? Que de golpe los tipos como un día… Levantan y… Se potencian y es como una especie de digievolución. Sí, son unos pokémones. Sí, 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 sí. No lo había pensado, ¿no? Pero también de la manera en la que está como… La retórica que hay alrededor, si querés… A mí me queda como la sensación de que hay una especie de crítica esa como a la cultura a mí de Instagramer, del influencer, ¿no? Sí, es que es eso, básicamente. No estoy descubriendo mucho, digamos. No, 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 es eso, es eso. Básicamente es como una crítica al estilo American Idol, tipo de esa construcción del ídolo, el objetivo a ser y toda esa especie de sensación de las personas y la construcción de íconos. A mí me molesta, ¿no? Me gusta un poco esa cuestión del ícono y todo eso. Va, apunta directamente a eso. Y lo de auge, el centro de todo, digamos, como una especie de… Ojo con los spoilers. Tira, tira. Bueno… Paso otra vez. Cuando muere… Sí, al final. Bueno, igual eso para… con respecto a auge, porque eso está al principio de la historia, eres de alguna manera el que conecta… es como la internet, FLA, del mundo este. Básicamente, auge es el wifi de toda la ciudad. Claro. Es el que conecta, de alguna manera, a todas las personas que habitan en Brutopolis. Bien. Bueno, al principio, Amju te sirve como para dar la pauta de que el caretaje que funciona entre los potenciales es tamaño. Sí. ¿No? Recién dijiste encima que es el primer personaje que tenías y que lo tenías de antes. Sí. Eh… La necesidad después de contar su especie de… Es una especie de origen de secreto. En realidad es más como… es casi un coming out ahí. Sí, sí, es un coming out. Eh… Ya la traías, digamos, antes de empezar los potenciales, te surgió cuando estabas terminando… El tema con Amju, no quiero entrar en una polémica con esto porque no quiero que se malentienda. El personaje salió en un taller que yo hago y decía diseñar personajes, donde vos a través de una especie de selección de las cosas que más te gustan, yo le hago a mis alumnos y se hacía hacer crear un personaje que alguna vez reflejara todo su gusto interno, de todo lo que les gustaba. Me tocó un grupo que era muy… que no estaba muy motivado y les costaba sacar el personaje, entonces yo decidía hacer mi personaje con ellos a la par. Claro. Para… Poder armar el taller a la par con ellos para que sintieran que el proceso era factible. Yo justo estaba en un momento en el cual había cambiado mucho, muchas cosas sobre mis gustos personales y mi forma de ver la realidad. Y el personaje que surgió de eso fue Amju. Entonces a mí lo que me pasa con Amju que es la representación de todo un costado que yo tengo mío que quizás no es el más visible. Entonces es un personaje que para mí es muy potente y es un personaje que yo admiro mucho. Entonces necesitaba que ella fuera como una especie de medidor de todo lo que pasaba en la historia. Es más protagonista de ella en realidad que Fractal. Es que sí, a Fractal le pasan cosas pero la que termina como… Sí, sí, sí. Es el corazón. Fractal está como muy enrojado todo el tiempo. Sí, sí, sí. Fractal es un pibe. Amju es el corazón de la historia. En un punto. Para mí. Para mí. Como yo lo veo como el autor. Un poco eso. A ver cómo edito esta pregunta para no tirar ningún espacio. Corte, corte. No, retomando lo que decías hoy de que sobre la mitad de la historia decidiste estallar, digamos, esta cuestión de las representaciones de las corporalidades que aparecen, que aparece incluso como interrogación entre ellos mismos y qué sé yo. Pero puede ser que eso sea una línea hacia el futuro con los mismos… Sí, sí, sí. Eso es algo que pega con lo que va a ser, lo que va a venir, espero, el año que viene con cómo continúa de alguna manera los potenciales. Son las preguntas que yo hago de lo que a mí me gustaría leer. Ah, sí. Porque acá me hago lobby. Y acá viene una… esta puede ser la yo mío porque… bueno, porque uno delira mientras lee y delira con lo que tiene en el presente, digamos. Hay una página en particular en la que Auge habla del cambio, en la que el encuadre lo toma muy de frente y se resalta muchísimo el amarillo de su diseño. Sí, es por Macri. Sí, 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 es por Macri y hay una página que está dedicada al protocolo LGBT de Bullrich. Todo eso estaba pasando en ese momento y yo estaba muy alterado con lo que estaba pasando. Y sí, básicamente cuando uso la palabra cambio la uso específicamente. O aparte estás con el negrita. Sí, 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 sí. Es totalmente por Macri, o sea, no lo voy a… Y además también Auge como que elabora y va extremando un discurso sobre la seguridad de los de abajo, pero que en realidad tiene que ver más con miramos internos entre los de arriba. Sí, 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 sí. Es básicamente, traspolé, como yo creo, como… creo que nos está tocando a varios, lo que estaba pasando en el 2016 cuando empezaron a ser más visibles las medidas políticas. Que eso, de hecho, yo lo había pensado antes de que asumiera el gobierno. Claro. Pero pasó. Fue medio profético, capaz fue mi culpa. No, no fue mi culpa, pero digo, yo me imaginé que iba a pasar eso y cuando pasó me enojé mucho como poder confirmar que todo era iba a ser así. Bueno, antes del corchazo… Igual estamos acá. Sí, sí, sí. Estamos contentos porque tenemos un libro nuevo… Sí, sí. Bueno, yo particularmente de los potenciales ya no… no sé, no tengo más nada para preguntar, pero me gustaría saber, además de lo que dijiste recién, por dónde vas a seguir, cuándo la retomás… El ya retomé, ya lo retomé, la idea es hacer un paréntesis ahora de historias cortas, retomando algunos personajes que quedan un poco abandonados en el libro, que ya hay como tres, cuatro historias ya hechas, y la idea sería sacarlo como Crónicas de Brutópolis, se va a llamar, y después que termine ese paréntesis, ya tratar con la nueva serie que sí continuaría directamente con potenciales. ¿Qué tiene que ver con esta última página acá? Sí, bastante, sí, tiene que ver bastante con eso. Bien. Todos tienen el libro y lo pueden comprar, así que pueden venir a fijarse cuál es la última página. Va por ahí, va por ahí, sí. Y bueno, entonces, además de estas historias que ya tenés, estás haciendo alguna otra cosa que no tenga que ver con los potenciales… ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo, para que cambies con punto, un libro sobre brujas, que tendría que salir este año… ¿No tiene nada que ver con la casota? No, la casota me quiso hacer juicio, mi bufete de abogados está luchando contra ella, pero como el logo de brujas es mío… Ah, listo, ya está. Y me lo robó, entonces estamos en un litigio ligado. No, no, no tiene que ver con eso. Bueno, tremenda interna, nos odiamos. Por eso no vino. No, no, le dije que si pisaba la plata, le mataba a todas las brujas. Quemaba libros de las brujas acá en un gran. No, sí estoy haciendo un libro de brujas para el clan de Fomento, va a ser un libro más cortito que potenciales, con un estilo… hay uso línea, se acabaron los paneles de color, y nada, ocurre en Buenos Aires. Ah, más. Sí, igual. Más como yo. Bueno, son brujas. Son brujas, o sea. Así que, y más no sé, más no puedo contar exactamente, pero bueno, eso. Bueno, nos sigamos indagando. Eso. Bueno, de mi parte no hay más nada para preguntar, pero imagino que el público sí tiene problemas para hacer, así que si quieren preguntarle qué valores de rojo usa para la imprenta, ya el negro lo sabe. Tengo colores guardados, yo. Yo me guardo colores cuando me gustan cómo sale la composición. ¿Y no varía después en la imprenta? Pero por lo menos, si logro un registro similar, trato de por lo menos no correrme de eso. Si después cambia, bueno, puede variar por la imprenta, pero trato de tener ese registro. ¿Esta charla de nerd? Sí. ¿Charla Fado, aparte? Igual si le trabajás en CMK de una, después lo tenés modificar igual. No. No, 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 no. Si me cae una. No, bueno, sí y no. Si yo hago una prueba en chorro de tinta, y la prueba de chorro de tinta me gusta cómo sale, más o menos lo mantengo. Si llevo a hacer una prueba en chorro de tinta, y veo que las pruebas son muy horribles, ahí los toco. La láser no, porque no es referente de nada la láser. La chorro de tinta es un poquito más parecida a lo que uno puede ver en relación a una imprenta. Igual, si tenés un día húmedo, la misma máquina que te hacía un libro de una manera, al día siguiente ya no te lo vas igual. Entonces, es así. ¿No se puede confiar en nada? No. En nada. Hablando de estilo, la variación de estilo veo que en algunas cosas nuevas estás haciendo más texturas, estás metiendo otras cosas que... Si, en realidad es algo que también estoy subiendo cosas viejas. Y cosas viejas también. Estás haciendo trampa. Estás haciendo mezcla. Estoy haciendo trampa porque estoy engañando... Alguien pasa algo. Yo soy muy orgulloso de mi trabajo, y soy muy celoso cuando les gusta algo nuevo y me comparan con lo que estaba haciendo hace una semana. Entonces, a veces para trampear, yo subo dibujos de hace 5 años atrás y me dicen, che, qué bueno que estés en ese nuevo estilo que estás haciendo. Es del 2005 ese dibujo. Y lo hago también para esa cosa de... A veces hay una cosa que me está pasando, que me molesta mucho, es que algunos dibujantes que sienten que te tienen que validar cuando opinan, vienen y te dicen, che, esto me gusta. Y vos te quedás... Eso es un elogio. Te estás diciendo básicamente que te parecía una porquería lo que hacía y ahora vos me estás queriendo validar lo que estoy haciendo ahora. Entonces yo por eso hago esta cosa de subir dibujos de hace 6, 5 años en Instagram para que algunos digan, che, esto está bueno lo doy ahora. Es de hace 5 años. No lo hago porque no quiero hacerlo. No es que no... Es por eso también. Yo elijo también lo que quiero dibujar y cómo lo quiero dibujar. Si yo me sentara un mes a practicar algo, seguramente voy a poder intentar acercarme a eso. Si lo practicamos, vamos a hacer eso de hecho. Pero digo, no lo hago porque no me interesa. Eso también me pasa. A mí me gusta dibujar con planos y con forma geométrica. Es lo que a mí me hace feliz porque también cuando veo algo así me gusta. A mí me convoca inclusive en el consumo ese tipo de ilustración. Es una lección total. No tengo el virtuosismo de un ilustrador igual. Yo de tipo... No soy Luciano. Que Luciano Vecchi agarra y... Estamos charlando. O no sé, Costanza que estamos charlando y los dibujó a todos. De vuelta. Esa cosa. Yo no tengo esa habilidad realmente. Pero bueno, pero sí tengo paciencia y tengo como técnica para aprender cosas. No, la habilidad que tenés para trabajar solamente en lo digital sin meterte en nada del dibujo a mano... Tampoco... Es como que... Hay otras habilidades. Si, de hecho yo empecé a bocetar hace 8 años. Yo no bocetaba nada. Y un día me sentaron un par de personas y me dijeron, che, tenemos que... ¿Por qué no bocetas? No, no hay que bocetar. Y después me di cuenta que sí, que hay que bocetar te ayuda mucho. Me estaba haciendo un lío con algo que lo podría haber resuelto de otra manera. Eso sí fue como medio torpeza, ¿no? Pero eso por no tener formación de dibujarte real. Como nunca estudié dibujo... Si, la formación de diseño es otra cosa. Es otra cosa. Tenés otra forma de ver las cosas. Yo dibujo como diseñador gráfico. Si. Por eso siempre digo que no soy artista. No me gusta la palabra artista para definirme. Yo me considero ilustrador o hasta escritor. Prefiero decir antes que artista. No me identifico nada con la palabra artista yo. O sea que, de ocho años para acá, a una página cualquiera de estas, primero te sentabas y haces algo con lápiz así o todo eso? No, no, no. De hecho, yo boceto ahora. Antes no te bocetaba nada. Yo me sentaba en la computadora y empezaba con el mouse a dibujar. Y lo que quedaba era lo que salía. Yo no bocetaba páginas para ver cómo era la diagramación de una página, por ejemplo. No, no, no. Yo en mi cabeza no entraba a eso. Pero eso en la facultad también nos decían de hacer eso. Yo no lo hacía tampoco en la facultad. Cuando diagramas un afiche tenés que hacer la organización de las partes que lo componen. Exactamente. Yo no lo hacía porque, no sé, canchero. Pero en realidad me estaba perdiendo. Hubiera ganado mucho más tiempo porque ayuda un montón. No estoy diciendo ninguna cosa muy mágica. Estuvo hace cabeza de lo que hacen todas las personas. Pero yo con un nabo no lo hacía. Porque, no sé, me engarante también, no era con una cosa de... Y en cuanto a los diseños de página, perdón, que ahora me... ¿Para qué pregunta? ¿Dibujá con el mouse o con el lápiz? Yo uso el lápiz, pero como un mouse. O sea, yo no te trazo los personajes. Yo uso, mapeo nodos. Entonces yo sí te hago los bocetos con el lápiz. Cuando hago la estructura, que yo se lo mando a los chicos en el grupo, para que se rían. Y digo, miren, mis bocetitos especiales. Y se los mando. Yo sí, ahí hago, hago bocetos con la tableta, con el iPad, hago bocetitos de estructura. Eso sí lo hago con mi pulso. Pero cuando yo dibujo, mapeo como si fuera un mouse. Uso los nodos de Illustrator y voy mapeando todo y lo voy dibujando con nodos. Ah, un delirio. O sea, no hago nada trazando estructura. O sea, yo mapeando todo. Me acordé. Es un delirio eso. Sí, es un delirio. Yo lo tengo muy naturalizado, pero después me enteré que para mucha gente es re complicado. Yo lo tengo súper naturalizado. Y cuando me ven dibujando en vivo con los nodos, le sorprende. A mí no me pasa porque yo siempre considero que para un ilustrador, un dibujante, lo que yo hago no es dibujar. Porque me lo han dicho, Pablo. Entonces, yo cuando lo hago digo, no estás dibujando, estás diseñando. Entonces, para mí el mapeo de nodos es automático. Yo empiezo a mapear con nodos y para mí es mi forma de dibujo. De alguna manera. Es otra herramienta. Hay gente que usa covarela, hay gente que usa... Eso no lo sé. Me acordé que el año pasado contaste que una de las cosas que te habías propuesto hacer con esto era usar cada página para hacer un diseño y un planteado distinto. Sí. Que ibas tomando. Sí. Haciendo así una ojeada de golpe, llego al final y en Amshu, que es una de las últimas que hiciste, ya hay como... está como más estructurado en viñetas, ¿no? Sí. ¿Qué pasó ahí? Como que te quedaste más en... Ya me saqué las ganas en Potenciales. De hecho, Amshu narrativamente es mucho mejor que Potenciales. Esto fluye mucho mejor, Amshu. O sea, porque ahí ya... Potencial es un laboratorio, en realidad, para mí. Fue mi primer historieta real que yo me sentí en serio. Ya Amshu, yo ya me sentía un poquito más como historietista. Creía que era historietista. Entonces, narra más... No es un capricho que cada página sea algo que yo quiero replicar, sino que lo que me interesaba era contar la historia. Claro. De hecho, le sumí una página al libro que no tenía la historia original porque me sentí que le faltaba un poco más. Amshu es más clásico, de hecho. Por decirlo de una manera, desde la narrativa. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Estamos? No, yo quiero preguntarte. Recién hace un ratito dijiste que te gustaba más lo geométrico que lo orgánico. Sí. Pero aún así hay varios de tus personajes que tienen nombres de plantas. Sí, pero porque me gusta el art nouveau y el art deco. Ah. Es como la representación dentro de la arquitectura y de lo que es la representación pictórica de la naturaleza. A mí me encanta la naturaleza. Me encanta. Me encanta. Y es mucho mi inspiración. De hecho, yo dibujo muchas hojitas. Hay hojitas por todos lados en mi dibujo. Me encanta eso, pero en realidad es una naturaleza geométrica la que yo represento. Me gusta mucho eso. Me gusta mucho la estilización de la naturaleza. Buenísimo. Porque me gusta mucho Charlie Harper, también que es un ilustrador que hacía minimalismo realista. Que básicamente hacía eso. Él tomaba la realidad, la naturaleza y la sintetizaba. Y él tenía una frase que yo amo que es que él no contaba plumas, contaba alas. Entonces, en vez de ir al detalle mínimo, iba a la máxima que representaba algo. Entonces, es un poco un referente mío de situaciones. Bueno, imagino que ya todos compraron el libro y si no lo compraron, lo van a ir a comprar ahora. Patricia nos va a hacer una firma. Pero antes de que le pongamos el talón y todo eso, le damos las gracias y un aplauso. Gracias.